Clavado en la tristeza me siento ya sin fuerzas Hundido en el quebranto voy solo y sin amor La sangre que agitaba y rosa mi cabeza Ya perdió su divieza no siente el corazón La miel de aquellos labios son la miel de mi angustia Porque fueron tan falsos cual judas al señor Por eso aquí en mi pecho clavaste un calvario Desangrándome en vida mataste mi ilusión En quien podré confiar si la que habillo tanto Me clavo un cruel puñal en palmo de mi amor Por eso es que la vida solo es un mar de llanto En el cual navegamos por brindar nuestro amor La miel de aquellos labios son la miel de mi angustia Porque fueron tan falsos cual judas al señor Por eso aquí en mi pecho clavaste un calvario Desangrándome en vida mataste mi ilusión En quien podré confiar si la que habillo tanto Me clavo un cruel puñal en palmo de mi amor Por eso es que la vida solo es un mar de llanto En el cual navegamos por brindar nuestro amor La miel de aquellos labios son la miel de mi angustia Porque fueron tan falsos cual judas al señor Por eso aquí en mi pecho clavaste un calvario Desangrándome en vida mataste mi ilusión